Muy buenos días, esperando se encuentren súper bien. Tema número 9, procedimiento para soldar acero al carbono del manual de la DGT. En esta ocasión nos encontramos un poco mal de la garganta, espero me comprendan. También tenemos un chorro de actividades que seguir elaborando. Por eso en esta ocasión les dejaré las diapositivas del manual para que ustedes las lean con calma y realicen la actividad que por ahí les dejo. De igual manera, para los que visiten el canal, si les sirve cierta información, la pueden tomar, se pueden apoyar por medio de ella, por supuesto. Dicho tema, conforme al manual de la DGT, va de la página 36 hasta la página 41, se las iré mostrando una por una. Esta es la información que contiene la página 36, hablando de algunos tipos de filetes, cómo ejecutar la soldadura por medio del arco eléctrico con cierto grado de inclinación, si también la soldadura se realiza en vertical o sobrecabeza, etc. Sus usos, en qué tipo de materiales, estructuras podemos aplicarla. Así como la descripción del tipo de electrodo 6013, que es de los más comunes y los más requeridos a nivel internacional para ciertas fabricaciones que tienen que ver con herrerías, fierros, etc. Pasemos a la página 37. Aquí te habla del procedimiento para soldar, pero recordemos que en el tema anterior vimos los elementos que se utilizan para realizar dicho proceso de soldadura por medio del arco eléctrico. Aquí también nos habla de cómo encender y mantener el arco eléctrico, que les repito que tiene que ver con los procedimientos anteriores, con el tema anterior. Por eso por aquí les puse una nota. Aquí hay que aplicar los pasos del tema anterior, de los elementos que intervienen para realizar la soldadura, que en pocas palabras los llamamos los pasos para ejecutar la soldadura por medio del arco eléctrico. Esto empieza desde aquí, donde dice encender y mantener el arco eléctrico. Ok, pasemos a la página 38. Repito, página 38 a la 41. En ellas están todas estas imágenes, nada más que se las puse más pequeñas, porque conforme yo las aumentaba, se distorsionaba mucho el escrito y no se distinguía bien lo que decía. De esta manera es que logré que se enfocara mejor, ¿sí? Porque tiene unas imágenes de mala calidad del manual. Entonces lo copié en el formato original, del mismo tamaño, para que no se perdiera en sí la poca calidad que tenía. Después de que ya recordamos los pasos para ejecutar la soldadura por medio de electrodo revestido, o arco eléctrico en este caso, ¿sí? Bien, el concepto de apuntalar, también lo leen por favor, aquí lo explican las imágenes, nos describe el proceso de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, van a entender lo que es ese concepto en sí, que se maneja en soldadura comúnmente. Bien, les dije que era de la 38 a la 41, ¿sí? Luego de aquí vamos a pasar a la actividad, que va a ser elaborar un tríptico para establecer el arco eléctrico y aplicar puntos de soldadura en perfiles tubulares férreos de poco calibre. Aquí si tienen dudas, chequen los videos anteriores y busquen en internet este concepto nuevo, ¿sí? Bueno, puede ser nuevo para ustedes, creo que una vez se los mencioné, pero bueno, chequenlo por favor. ¿Y qué va a llevar el tríptico? Por aquí se los estoy dejando del lado derecho, conforme a una rúbrica, que es la que nos indica qué es lo que debe de contener en sí el tríptico que estamos dejando conforme a este tema que prácticamente no se los estoy explicando, solo les estoy dejando las diapositivas para que ustedes se encarguen de realizarlo. Les digo, porque ando mal de la garganta y tengo muy poco tiempo para grabar. En fin. Muchas gracias. Esa sería la actividad. Seguimos en contacto. Espero que les sirva a mis alumnos y un poquito la información a las personas que visiten el canal. Bendiciones. Cuídense mucho. Seguimos en contacto primeramente al Eterno. Gracias.